E.O.B. es el alias que Ed O'Brien empezó a utilizar a finales del 2019, conocido por ser el tercer mejor guitarrista de Radiohead y porque siempre grita su nombre en los coros. Ya, hablando en serio, Ed es un ícono de resiliencia y adaptación. Mientras Radiohead se ha movido a territorios más abstractos y más lejanos al rock desde los 2000, con álbumes como Key Day, Amnesiac y The King of Limbs, él se ha mantenido fiel a su guitarra y adaptándola a cualquier necesidad que el grupo se invente. A pesar de tener una carrera musical abarcando muchas décadas, este es el primer trabajo solista de Ed, por lo cual yo estaba muy emocionado, ya que sé que aunque no es el mayor compositor ni la mayor fuerza creativa en Radiohead, sus habilidades como músico son incuestionables dentro de la discografía del grupo. Estas esperanzas rápidamente fueron destruidas, sin embargo, mientras Ed lanzaba sus singles. Brasil es una gran canción de 8 minutos, tiene múltiples facetas, iniciando como una balada acústica y evolucionando durante su punto medio a una canción dance llena de sintetizadores inspirada en el tiempo que Ed vivió en el país sudamericano. El carnaval, las fiestas, la cultura brasileña tan colorida fueron puntos importantes de inspiración para él. Y a pesar de esto, la pista es insoportablemente plástica y tiesa, la producción tan limpia y restringida no le hace ningún favor a la composición, y la transición del sonido inicial a la parte final se siente súper aleatoria. La letra es demasiado básica también y la voz de Ed falla en capturar cualquier miligramo de lo que se supone que quiere transmitir. Shangri-La era otra que salió como single y me dejó perplejo por lo poco que me gustaba. Aunque inicia con electrónica medianamente intrigante, la pista disuelve a una canción de rock súper genérica. Al menos Ed suena con más entusiasmo, pero ese entusiasmo lo usa en el fondo de los coros para hacer un como si fuera una canción de King Gizzard pero de papás sorferos. Ed repite esos woos muchas veces y el mix en esta cosa es demasiado incómodo. Suenan tan fuerte las vocales secundarias que hasta parece que están puestas arriba del coro. Y tienen como un efectito de ligera distorsión, como si fuera grabado en el micrófono de un celular barato, que le da una vibra muy incómoda a esta pista. Por suerte esa solo fue una mala impresión. Una muy mala, pero el resto del álbum es mucho más disfrutable a comparación. En Banksters, que es donde canta ¿A dónde fue el dinero, jodeputa? La producción complementa mucho mejor la composición de Ed. Los sonidos ambientales en el fondo le dan cierta forma. Muy similares a los que había en canciones de A Moon Shaped Pool con Full Stop y Glass Ice. La letra sigue siendo muy básica y un tanto amateur, sin embargo. Como si fuera un intento muy vago, muy flojo, de hacer una canción ligeramente política con el dinero como idea revolvente. Como si fuera una versión mucho más aguada de Money de Pink Floyd. Deep Days es mucho mejor. El paso de Mammoth cargado por ese bajo suave y desértico la vuelven una de las canciones más memorables de Earth. Las vocales de Ed aquí suenan muy bien. Los sintetizadores en el fondo le dan cierto esqueleto a la canción, que culmina con un ligero breakdown instrumental antes de que el coro retome las riendas. Esta canción se siente como ver un bosque durante el atardecer desde un dron. Ese ritmo consistente y determinado, sólido como una roca, siento que también hace un buen papel ejemplificando una de las bellezas de la tierra. Como el constante ciclo de crecimiento y evolución de todo ser viviente aquí. Una temática mucho mejor implementada que cualquiera de las otras canciones que he mencionado hasta ahorita. Olympic, que también había sido un single y también es una pista larga como Brasil, me tenía muy preocupado. Por la ejecución tan cuestionable que había en Brasil, sentía que esta podía caer en los mismos errores. Pero para mi sorpresa, Olympic es la mejor o de las mejores canciones de todo el proyecto. Abre con lo que parece como una radio transmitiendo un beat de hip hop mal funcionando, desfasándose constantemente de la realidad, cuando esta de repente se convierten en guitarras y bajos tocando ese mismo ritmo. La última mitad de la canción me da piel chinita. Siento que en esta es donde de verdad podemos notar al Ed, que tanto amamos todos los fans de Radiohead. Es tan épico como el clímax de Weird Fishes, con guitarras llenas de echo siendo esparcidas bajo un océano de reverb y sintetizadores. Las otras tres canciones restantes, Cloak of the Night con Laura Marling, Sail On y Long Time Coming, son baladas casi completamente acústicas, fuera de unos cuantos momentos con sintetizadores. En estas la vibra es más serena y nocturna, bajo un paraguas folk singer-songwriter. Y honestamente siento que esta máscara le queda mucho mejor a Ed que la del rock alternativo fusionado con música dance, al menos basándome en la impresión que tengo sobre este disco. En estas creo que destaca más la habilidad que tiene él en crear atmósfera, que tanto ha servido para Radiohead en canciones como Three Fingers. Juntando todo lo que vivo dentro de este disco, creo que tiene cosas buenas como cosas malas. La experiencia y la destreza que Ed tiene como músico brilla en momentos, pero estos no son tantos momentos como los que yo esperaba de alguien como él. Aún así me gustaría que continuara intentando cosas como solista, porque también se puede notar que apenas él está empezando esta aventura y que aún está intentando encontrar su lugar en el mundo de la música como solista. Sí voy a decir que algunos de los experimentos aquí caen de cara al piso y la producción tan artificial y grisácea no le hacen muchos favores. Siento que para hacer un álbum que se supone que rinde tributo a las características más bellas de nuestro planeta, no hace un muy buen trabajo que digamos. Estoy sintiendo un 5. ¡Suscríbete al canal!